Bienvenido señor Newman Me parece que ya le han comentado los detalles del trabajo ¿Quién tiene la lista de animales que he de capturar? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Cuánto me voy a divertir con esto? Eso es lo que llevo esperando todo este tiempo ¡Para un segundo! ¡Cállate ya come grillos estravico! No me da la gana rumiante ignorante Lagartija canija Caprina parlanchina Patracio viscoso Culo gordo ¡Esto es el fin! ¡A todos los topos! El héroe es mío El resto Es cosa vuestra Ahora ¿Te vas a poner a hacer el camaleón ahora? Hija, qué corta rollos eres ¿Qué o qué? Gracias por ver el video.